Desde Puerto La Cruz, suena el odiosito car audio Desde Puerto La Cruz, suena el odiosito car audio Vigelis Alfonso, el king del vacío Vigelis Alfonso, el king del vacío Electrónica VIP Electrónica VIP Suena el odiosito car audio Y si me quieres comer, sígame mi amor Que, que, sígame mi amor Que como, que ah, sígame mi amor Mmm, sígame mi amor Sígame normal con todos sus problemas Ya te llego, sin ningún dilema ¿Qué? ¿Qué? Sin ningún dilema Que como, que ah, sin ningún dilema Eh, sin ningún dilema Eh, eh, sin ningún dilema Eh, eh, sin ningún dilema Eh, eh, sin ningún dilema Desde Puerto La Cruz, suena el odiosito car audio DJ Luis Alfonso, el King del Basile, Electrónica VIP DJ Luis Alfonso, el King del Basile, Electrónica VIP DJ Luis Alfonso, el King del Basile Sonando en la madre Sonando en la madre El odio si tocar audio, Electrónica VIP Electrónica VIP Baby ya yo me enteré, se nota cuando me ve Ahí donde no has llegado sabes que yo te llevaré Y dime que quieres beber, es que tú eres mi bebé Y de nosotros quién va a hablar si no nos dejamos ver Con Electrónica VIP Cuando yo muerpe la capa y solo trapea 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 Electrónica VIP Desde Puerto Larroa suena el odiosito Car Aulo Desde Puerto Larroa suena el odiosito Car Aulo DJ Luis Alfonso del King del Basile El DJ Luis Alfonso del King del Basile Electrónica VIP El DJ Luis Alfonso del King del Basile El DJ Luis Alfonso del King del Basile Suena el odiosito Car Aulo Suena el odiosito Car Aulo No, 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 no El odiosito Car Audio, Electrónica VIP DJ Luis Alfonso Electrónica VIP Desde Puerto Latú, suena el odiosito Car Audio DJ Luis Alfonso, El Fing del Guadalajara Conte, 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 Conte Ea, Electrónica VIP Ea, Electrónica VIP Ea, Electrónica VIP Ea, Electrónica VIP Escucha esto Ea, Electrónica VIP Desde Puerto Latú, suena el odiosito Car Audio DJ Luis Alfonso, El Fing del Guadalajara DJ Luis Alfonso, El Fing del Guadalajara El odiosito Car Audio, Electrónica VIP Música Música Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!